Grupo de Oro Presenta Transportistas de autos de alquiler de las organizaciones Temis, Servicio Vanguardia, Taxi Central, Radiotaxi de Primera, entre otros, mantienen bloqueada la principal arteria de la ciudad, exigiendo ser atendidos por directivos de la Comisión Coordinadora del Transporte. Hacer pagos que no alcanzamos a hacer ayer de concesiones nuevas y que según por informes de la gente que está aquí, que el exdiputado José Tenera Martínez Pazalagua les dijo al sindicato de la tesorería que no trabajaran hoy y nos dejan colgados aquí, ya vemos alrededor de unas 300, 400 gentes, que no se vale, que por una persona, como es Pazalagua, digan no, pues que no van a pagar. Cuando ellos pagaron, sábado y domingo, a ellos les abrieron la tesorería de concesiones por montones que les dieron, yo digo que no se vale. Ha sido parejo, porque este gobierno del PRD, a los del PRI decían que no les dio, pues les dio por montones el día de hoy. ¿Qué organizaciones son las más beneficiadas con estas entregas? Mire, pues, organizaciones como la Alianza, la de Raúl Morón, la de Trinidad Martínez Pazalagua, todos los dirigentes a todos les dieron por montones. El bloqueo que ha desquiciado el tránsito en este punto de la ciudad inició desde las 11 horas, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta por parte de las autoridades del transporte. Yo no entrevisto, no he oído entrevistas. Es que lo escuché ahorita que dijo que se trajo a toda esa gente, por eso es que me acerqué. Dígale, ¿por qué? No, a mí me pegan en mi partido. ¿Algún comentario que quieras hacer? Ninguno, solamente que manden gente de la tesorería a trabajar. El dirigente del sindicato mandó a sacar toda la gente de tesorería porque el señor Pazalagua fue el que dio la orden de que no se trabajara cuando el fin de semana estuvieron trabajando especialmente para la pura gente de Pazalagua. Estoy en la toma. Y la bronca la tengo con Pazalagua, y Pazalagua es priista. Hay que ver, una cosa es el partido y otra cosa son los intereses como transportistas. Nada tiene que ver el partido con los intereses partidistas. El partido es muy aparte al transporte. Yo soy priista, soy ceneopista. Pazalagua es ceneopista, entre comillas, porque él ya lo corrieron de la CNOP. Simplemente son favores. Yo no sé qué Toño. Toño le abrió y el fin de semana, Chocorrol, gente de Pazalagua, estuvo pagando aquí por expedientes y por alterones de expedientes. Le cerraron la coordinadora y lo tenían él solo ahí adentro. Con tesorería, él pagando todos. Los plantonistas amagan con permanecer por tiempo indefinido hasta satisfacer sus demandas. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.